Bueno, de todas maneras yo tengo guardada la otra grabación, que también la hago. Ahora voy a empezar con la otra, que queda alojada en el aula de la facultad. Así que están las dos, pero subo esta, que es la, así ya la ven todos y comparto esta que grabo desde mi pantalla. Bueno, vamos a comenzar. Hoy en la clase, en esta clase, vamos primero a hacer un repaso de algunos puntos que ya vimos, que no son los que vamos a evaluar, pero sí que tienen que tener en cuenta a la hora de leer, porque tienen que ver con los verbos o con temas que vamos a ver más adelante, pero que aparecen en, en, en los textos, ¿sí? Entonces, a ver. Por un lado, en cuanto a los verbos, vamos a ver que hay distintos verbos, después cuando veamos la ficha de verbos, vamos a ver que hay tres tipos de verbos de los que vamos a hablar. O sea, de nosotros vamos a encasillar así a los verbos para la comprensión, ¿sí? Que están los auxiliares y los modales, ¿sí? Que esos están adelante de otro verbo, ¿sí? Pueden estar los dos juntos, puede haber, en una frase verbal puede haber varios verbos. Y después está el verbo principal, que va a estar al final de la frase verbal, y, o puede estar solo. De todas maneras, en la frase verbal no hay cambios significativos como con la frase nominal. Entonces, este, el orden en que se lee es similar al del castellano, simplemente lo que tenemos que recordar es cómo se traducen estos verbos, ¿sí? Por eso les damos, por ejemplo, algunos de los verbos modales, cuando hay un verbo modal va a ser el primero, ¿sí? Hay más que estos verbos modales. Pero los que van a estar apareciendo en los textos que nosotros vemos son, por ejemplo, can y may, que los dos serían el presente del verbo poder, ¿sí? O sea, puedo, puedes, puede, podemos, pueden. Could y might, que depende del texto, de lo que vengan leyendo, lo van a traducir en condicional o en pasado. El condicional, justamente como la palabra le dice, o también se le llama potencial, es, no es ni futuro, ni pasado, ni presente, sino que está sujeto a una condición, ¿sí? Si pasara tal cosa, podría hacer esto, ¿sí? Entonces, esa terminación, ia, es lo que sería del condicional. Luego tenemos must, que es el verbo deber en cuanto a obligación, ¿sí? De deber hacer algo, de tener la obligación de hacer algo, no una deuda, que en presente se traduce, must es el presente, que es el debe, debes, debe, debemos, deben, ¿sí? Y el condicional de ese verbo deber sería should o to, en cuanto a obligación, no a deuda también. Obligación, y en cierta manera hay a veces una carga ética, ¿sí? O una carga de recomendación, ¿sí? ¿Qué sería? Acá está mal, no es podría, sino debería, después lo voy a corregir. Debería, deberíamos, ¿sí? Bien. Bien. El otro verbo que siempre encontramos es el verbo to be, que en presente am, is o are, ¿sí? Y lo que en particular quiero que recuerden es este verbo to be, cuando está con, está antecedido por there. Si ustedes buscan la palabra there en el diccionario, quiere decir allí, como primera acepción. Y el verbo to be, cero estar. Cuando están juntos, cuando está de ariz o de arar, cada uno, en forma independiente, deja de lado esa primera acepción y entre los dos forman otro verbo, que es haber o existir. Cuando es is, es en presente o are, o sea, sería hay o existe. Bien. Y después tenemos have, que lo vemos cuando está en presente, cuando está solo, quiere decir tengo, tiene, tenemos, tiene. Y cuando está delante otro verbo, que esto en el parcial no va a estar, no lo vamos, pero sí ahora por ahí lo encontramos, no vamos a evaluar esta parte, ahí deja de ser tengo y va a ser a o an, ¿sí? O sea, justo una oración que tenga esta frase verbal no vamos a tomar, ¿sí? Pero sí hemos visto algunos ejemplos. Y por el otro lado tenemos los casos de ing, que puede ser un sustantivo núcleo, puede ser un premodificador de ese sustantivo núcleo, en ese caso puede ser otro sustantivo, puede ser también premodificador, pero que sea adjetivo, puede ser un postmodificador del sustantivo núcleo, y en ese caso se lee que, ¿sí? Puede estar después de una preposición, ¿sí? Y ahí lo leíamos en infinitivo, puede estar después de by, y ahí se le andoendo, este no lo vamos a ver, no lo hemos visto, o cuando está como frase verbal, ¿sí? Que está andoendo. Y estos últimos casos son todos los que aparecen, pero estos no los hemos visto, ¿sí? Entonces, vamos a resaltar cuáles de estos casos hemos visto nosotros, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Hasta ahí. Y esos los vamos a analizar con ejemplos, ¿sí? Después. Entonces, estos puntos lo vamos a tener en cuenta, si bien no son evaluados ahora, sino en el segundo parcial. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces nos había quedado esta clase que tenían que hacer de tarea, ¿sí? Esta parte integradora. Entonces, en esta primera parte tenían que reconocer la clase de palabra y ver si tenía un prefijo o sufijo. ¿La hicieron? ¿La hicieron? Sí, profe. Bueno, podemos ir corrigiendo, entonces. Inclusive. La tomé como adjetivo. Muy bien. ¿Y tiene sufijo? No lo reconocí, profe. ¿Alguien reconoció el sufijo ahí? Y ve. Eso es el sufijo de adjetivo, ¿sí? Después tenemos it's. ¿Qué es? Como determinante. ¿Y cómo se traduce? Esto. No. Ah, no, perdón. Sus esfuerzos. Claro. Sus. ¿Sí? Cuando está sin la S o tiene una S o tiene una T una apóstrofe y la S estaría como pronombre personal, estaría reemplazando algo. Pero cuando está con la S es el su, como es el adjetivo posesivo. Si hay un su, tiene que haber un sustantivo. ¿Sí? Su algo o sus. ¿Cuál es chi? Adjetivo. No. ¿Qué quiere decir cuál es chi? Calidad. Calidad. ¿Y vos cómo decís? ¿Cómo es? ¿Es calidad o la calidad? Es un sustantivo, ¿no? Claro. Y tiene un sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Iti. Iti. ¿Sí? Que es muy común de sustantivo y que casi siempre es dad en castellano. Después tenemos linguistic. ¿Sustantivo? Sustantivo si tuviese la S. Entonces sería la lingüística. Pero acá tenemos linguistic. Fíjense en el texto. A ver. Igual que eso es lo que iba a mirar. Fíjense en cuánto. ¿Es una lingüística? Claro. Bien. Cversidad, lingüística. Claro. ¿Sí? Y en quality si bien es un sustantivo es premodificador. ¿Sí? Capaz que por eso te confundiste, Gabriela. Sí. Claro. Por un lado es premodificador, pero no decimos, o sea, pero no es un adjetivo por su formación de palabra. Claro, esa es la confusión que tengo, profes, todavía, ¿no? Sí. Porque lo miro en contexto y para mí ahí funciona como un adjetivo, pero en realidad es un sustantivo. Claro, no funciona como adjetivo porque no, a veces lo podés traducir como un adjetivo, pero funciona como un sustantivo premodificador. Y en el que también puede ser, por ejemplo, si vos decís learning, es el aprendizaje, el adjetivo sería aprendiente o que aprende, ese sería un adjetivo porque es decir una calidad, pero un sustantivo igual que calidad es la educación de algo. Lo que pasa es que esa frase la podés decir education of quality o quality education. En cambio, un adjetivo no podría ocupar ese lugar. ¿Sí? Es un sustantivo que está delante. Más que nada en esta parte la consideramos también por el sufijo. ¿Sí? Que se tienen un apunte para que ustedes vayan reconociendo las palabras. ¿Sí? Entonces, esta frase podría ser education of quality o quality education. ¿Sí? En cambio, si fuese linguistic diversity no podríamos decir diversidad de lingüística. ¿Sí? No, no, no podría cambiarse. Bien. Después teníamos de linguistic diversity. Bueno, en linguistic tenemos un sufijo de adjetivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es eso? Ic, linguistic. Cuando, acá lo pongo en ustedes, si se fijan en el apunte, lo voy a poner en el chat, acá lo tengo en el chat. Si yo tengo linguistics, cuando termina, si se fijan en el chat, la terminación I-C-S corresponde igual que didactics y didactic es la diferencia entre sustantivo y adjetivo. Una cosa es la didáctica y otra es que algo sea didáctico. ¿Sí? Una, una ciencia, una cosa es un sustantivo, es la lingüística y otra y otra es que sea una diversidad lingüística. ¿Sí? Entonces, I-C-S o matemáticas, por ejemplo, también, la matemática o un problema matemático. Entonces, I-C-S es de sustantivo e I-C es de adjetivo. ¿Sí? En diversity también tenemos la terminación que dijimos hoy. ¿Cuál es? I-T-I-T Muy bien. Timely ¿qué viene a ser? Oportuno. ¿Qué clase de palabra es? Un adjetivo. Bueno, puede ser un adjetivo. Acá está como verbo porque está afectando al es, bueno, oportunamente. ¿Sí? También podría ser. Podría ser adjetivo o adverbio. ¿Sí? La terminación del sufijo es de adverbio. Depende cómo lo analicen. Puede ser el li. Y challenges, esta puede ser verbo o sustantivo. Acá, ¿cómo está? Ah, perdón, me faltó is. Verbo. Verbo, is. Sí, is es verbo. Y challenges, que puede ser verbo o sustantivo. Sustantivo. Bien, ¿sí? Porque acá, fíjense, ¿cómo nos damos cuenta? Tenemos el artículo, ¿sí? Y acá, recién la cortamos acá en created, ¿sí? Y puede ser que sean las dos cosas clave o los desafíos clave y las oportunidades. Ahí está como parte de la frase nominal. Luego tenemos by. ¿Qué clase de palabra es? Una preposición. Preposición. Tenemos rights. Sustantivo. Bien, esta palabra en algunos contextos es adjetivo cuando quiere decir correcto, ¿sí? Algo es correcto, ¿sí? O derecho en vez de torcido. Pero acá está hablando de los derechos, ¿sí? Y tiene como sufijo el plural, que los adjetivos no llevan plural. Openness. ¿Qué viene a ser? Sustantivo. Bien. ¿Tiene sufijo? Sí. Sí. ¿Cuál es? Nes. Nes. Muy bien. Shoot. El que vimos hoy. Verbo. Verbo. ¿Cómo se traducía? A ver si se acuerdan. ¿Debería era? Debería. Muy bien. Luego tenemos advancement. Sustantivo. Bien. ¿Tiene sufijo? Ment. Ment. Muy bien. Drivers. Sustantivo. ¿Tiene sufijo? F. Y también, porque viene del verbo drive. ¿Sí? También le agrega la R o la ER si quieren y suprime la otra E. ¿Sí? Tiene dos sufijos. ¿Qué pasaba con ER cuando está agregada a un verbo? Por ejemplo, teach, teacher. Work, worker. Drive, driver. Ahí sería la ER, profe. Claro. Se convierte en sustantivo. El sustantivo. ¿Y qué tipo de sustantivo? Es la persona o el objeto que realiza esa acción. ¿Sí? De trabajar, trabajador. De enseñar, docente. ¿Sí? Bien. Y después tenemos el otro verbo que quería que hoy, y por eso hicimos ese pequeño repaso, veris. ¿Qué quiere decir? Dijimos. hay o existe. No. Hay o existe. Muy bien. Entonces, acá después ustedes van a tener a ver si tenemos todo bien hecho. Tenemos sustantivos. Societies, quality, diversity, challenges, rights, openness, advancements, y drivers. Bien. Adjetivos, inclusive, linguistic. Adverbios, timely. Verbos, is, should, there is. Determinante, it's, y preposición, by. Bien. Luego teníamos dos frases, así van a tener en el parcial, dos frases con unas poquitas preguntas. Una cosa es que ustedes tengan las palabras aisladas y las tengan que clasificar y otras que ustedes en una frase reconozcan esos tipos de palabras. ¿Sí? Entonces, una pregunta es cuáles son los sustantivos y verbos que se encuentran en esta oración y brindan una versión en castellano de la oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontraron por sustantivos? Steering, steering, sin la de ser. Bueno, bien. Verde. Support. A ver, en el caso de steering viene de un verbo, ¿sí? Vamos a suponer que lo consideremos, pero tiene el sacha adelante, ¿sí? Entonces, cuando tiene el sacha adelante que es un determinante no tan conocido, decimos tal cosa, ¿sí? O sea, viene de un verbo, pero ¿cómo está funcionando ahí? Steering. Como núcleo sustantivo. Como sustantivo. ¿Sí? Entonces, steering, si bien deriva de un verbo, ahí está como sustantivo. ¿Qué otro verbo tienen? ¿Estamos diciendo primero sustantivos? Sí, sustantivo. sustantivo. Entonces, sustantivo es steering. ¿Qué otro sustantivo? Support. Claro, por eso te iba a preguntar. Support puede ser un sustantivo o puede ser un verbo, pero fíjate que acá tenemos shoot, que es un verbo modal. Si hay un verbo modal, debería, tiene que seguirle otro verbo. ¿Cuál es el verbo? Ahí en el medio tiene un adverbio que es también, también debería, ¿qué cosa? El sustantivo, el verbo es support. ¿Sí? Financiar, sostener. Claro, es un verbo, está junto con el shoot. Ahí está Pablo preguntando algo. A ver, Pablo. Profecho hace una pregunta sobre ter y ter is en una oración traducida al español que sé que es hay, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿dónde diría en la oración? Porque es como que me confundí ahí. Cuando aparece en la oración, vos la traducís hay. Eso es, nada más, porque nosotros acá no armamos oraciones, ¿sí? Si no las leemos, si aparece juntas las dos palabras, se lee hay, hay o existe. Ahora entende. bien, acá estamos viendo los verbos de esta frase, espere que la voy a pintar. Estamos de esta oración, ¿sí? Y acá estamos viendo primero los sustantivos, perdón. Dijimos que steering es un sustantivo porque tiene such, ¿sí? El otro sustantivo no es support, que podría ser un sustantivo, ¿por qué? Porque support está formando una frase verbal junto con should. O sea, acá tenemos en el medio also, que es un adverbio, ¿no? Que podemos, también quiere decir, lo podemos poner adelante o después. Entonces, debería apoyar, ¿sí? Debería sostener, ¿sí? Debería apoyar, debería dar apoyo. Pero estos dos, should y support, forman verbos, ¿sí? Entonces, ahí support no es sustantivo. ¿Qué otro sustantivo tenemos, aparte de steering? ¿No sería equality y África? Bien, muy bien. Equality, África, y falta uno antes de equality. Gender es un sustantivo. claro. Quiere decir género, ¿sí? Ah, ya lo mostro. Bien. ¿Qué otro más? Global. Global termina en al, la mayoría de las palabras terminadas en al, ¿qué son? Adjetivos. Adjetivos. Bien, que está en plural. Priorities. Bien. ¿Y qué más? Y por último, la UNESCO. ¿Sí? Estos serían los sustantivos. Ahora veamos los verbos. Sería la frase verbal, profe. Claro, este. Vamos a ponerle otro color. A ver. Should y support. ¿Sí? Estos dos serían los verbos. ¿Por qué está esta pregunta? Porque justamente por esta duda que causó, ¿sí? Que puede ser, support puede ser sustantivo o adjetivo. El sustantivo o verbo, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo está funcionando. Lo mismo con los sustantivos, con steering, ¿sí? De verlo cómo está funcionando. Entonces, por alguna cuestión especial, porque haya un falso cognado, por algo, se le va a preguntar por alguna parte de la oración. ¿Y cuál sería la versión, entonces, de esta primera oración? ¿Sí? ¿Tanto la dirección? No tanto, sino tal dirección, o una dirección como tal. Si tal dirección... Debería... Sí. ¿Y el support... ¿Cuál era el... Apoyar. Apoyar. ...debería apoyar la igualdad de género. Muy bien. Y África. Bien. Las dos prioridades globales de la UNESCO. Muy bien. Faltó la palabra also, que siempre estás en el medio de la frase verbal, y la podemos despejar. Podemos decir, por ejemplo, tal dirección también debería apoyar, para que no nos confunda después. ¿Sí? O también pueden decir, debería también apoyar. ¿Sí? Siguiendo el orden, también lo pueden decir. Pero faltó decirla ahora. Muy bien. Vamos a la otra parte. Dice, ¿Qué clase de palabras son to harness y to shape? Tenemos acá, is, to harness, y después tenemos to shape. Yo al chú, digamos, le puse para, que es una preposición. Sí, en este caso, ese era otro tema, que por ahí lo voy a agregar en el, lo voy a anotar para agregarlo en ese apunte. Acá no sería para, porque el desafío es hacer esto y lo otro. ¿Sí? El desafío es algo, no es, no es para. Entonces, hay que fijarse si tú se traduce como para, se traduce como a o hacia, o no se traduce, y acompaña a quién. Al verbo aprovechar. Claro, acompaña al verbo a formar el infinitivo. Claro, entonces funciona como es. El desafío es aprovechar. O sea, no se traduce el to, pero entonces, to harness, esa frase, y to shape, ¿qué son? Una frase verbal. Son frases verbales. ¿Tiene alguna de esas palabras, tiene sufijo? Sí, harness. Claro, pareciera. Justamente esto les quería aclarar. Que en este caso, hay algunas palabras, ¿sí? Que parece que tiene el sufijo, pero no, en realidad, es parte de la palabra acá. No se le agregó, porque harness, es una palabra que no aparece con frecuencia. Pero, ya que estaba el ejemplo, aprovecho para, para verlo, quiere decir arnés, ¿sí? Como sustantivo. Y ya es así. Ustedes fíjense, que también pasa, por ejemplo, vamos a suponer spring, que es primavera, tiene ing, pero no tiene que se le agrega ing. O thing, que quiere decir cosa, también tiene ing, ¿sí? Entonces, en este caso, esta era tramposa, y era para ver esto, no se le agrega a algo. Es parte de la palabra, es harness, ¿sí? De todas maneras, sí, pareciera que tuviese un sufijo, ¿sí? Y, ¿y qué otra palabra puede ser tanto harness como shape? Recién les dije harness, que era estribo, estribo, arnés. Si es arnés, también puede ser estribo. Si es arnés, ¿qué sería? Y shape. ¿Sustantivo? Sustantivo. ¿Sustantivo? Bien. Shape también es un sustantivo, es forma, ¿sí? Y to shape es darle forma, ¿sí? Entonces, hay muchos casos de palabras que son sustantivos, y como support, y que pueden transformarse en verbos, o verbos que se nominalizan, que se transforman en sustantivos, ¿sí? ¿Cuál sería la traducción de toda esta frase? ¿Cómo lo pusieron? El desafío es aprovechar. El desafío es aprovechar. ¿Aprovechar? Siempre si lo reemplazas. ¿El desafío es para algo o es hacer algo, ¿sí? ¿Y lo otro para qué? Para, seguimos. Ahí, entonces, entonces, el desafío es aprovechar la agencia humana para diseñar o darle forma a qué? ¿A la trayectoria de la inteligencia artificial? Muy bien. ¿Y relacionar información y tecnología? ¿No? ¿Y relacionar tecnologías? ¿Es relacionar? Termina en ED. Yo puse relacionados a la tecnología de la información y comunicación. ¿Y si lo tomamos todo como un bloque? A ver, el desafío es aprovechar la agencia humana para darle forma o diseñar la trayectoria de la inteligencia artificial. ¿Y de qué otra cosa más? ¿Relacionada a la tecnología? No, de la inteligencia artificial y, ¿de qué cosa? De las tecnologías, de la información y la comunicación relacionadas. Ah, bien. ¿Entienden? Esto sería un bloque. Profe, yo todavía no entiendo viendo de separar en bloques. Me cuesta. Bien, a ver, vamos a tratar de ayudarte. Si yo tengo acá dos cosas que están enumerando, una es la inteligencia artificial y acá tengo el y tengo que tener otra cosa más. Es la trayectoria de la inteligencia artificial y de qué? Y de las tecnologías. ¿Qué tecnologías? De la información y la comunicación, que serían las TIC, relacionadas, ¿sí? O sea, que están relacionadas a la inteligencia artificial. Está como un premodificador. ¿Qué cosas tengo para separar en bloques? Es acá. Bueno, yo comienzo con ED, que puede ser premodificador, y después los sustantivos no están separados por coma. Entonces, todos forman parte de un bloque y el último es el núcleo. Acá, yo, ¿por qué digo la trayectoria de la inteligencia artificial? ¿Por qué tengo una preposición? Entonces, un bloque es DE, el otro es inteligencia artificial, ¿sí? Acá tengo, vamos a empezar desde el principio, el desafío, ahí lo cierro. ¿Por qué? Porque está el verbo IS. Entonces, es aprovechar, es un verbo, y acá tengo la agencia humana, ¿sí? Tengo dos sustantivos, o un adjetivo y un sustantivo, y el último es el núcleo, para darle forma, y así me quedarían bloques. Entonces, yo voy leyendo cada bloque en el orden, después lo que no, lo que está afuera, en el mismo orden que aparece, pero, adentro del bloque me tengo que fijar, por ejemplo, en Human Agency, y en Related Information and Communication Technologies, ahí me tengo que fijar, cuál es el núcleo, y en ese caso, invierto la lectura. Bien. Gracias. De nada. Bien, entonces acá tenemos las respuestas. Yo acá les ponía que, harness significa arnés, acá está el sentido figurado, ¿sí? Que se usa como aprovechar, y como sustantivo serían, arnés, harness, y forma, shape. ¿Sí? Es lo que vimos hoy. Y acá estaría la traducción. Bien. Ahora pasamos a la tercera parte, que van a tener cuatro o cinco, depende como sean de largas, frases o oraciones, que ahí sí van a separar en bloque, marcar los núcleos, y traducir. Y traducir. Bien. El primer bloque, ¿hasta dónde iría? Desde el... Mandate. Bien. ¿Ahí por qué lo cerré? Porque está hablando del mandato de la UNESCO. Porque está sustantivo con el... Sí, como el sustantivo núcleo, que sería la UNESCO. El núcleo es mandato. Mandato, sí. Cuando yo tengo un sustantivo con el apóstrofo, con la S o S apóstrofo, quiere decir que es premodificador. Y ese apóstrofo va a ser de. Entonces, a la frase la voy a tener que invertir. ¿Sí? Por lo tanto, si le sigue esta palabra y después hay una preposición o un verbo, y ahora vamos a ver qué es, seguro que lo que le sigue es un sustantivo. ¿Sí? Porque es algo de algo. Entonces, ¿cuál sería el otro bloque? Inclusive Knowledge Society. Bien. Acá las encerré juntas a Knowledge Society, que son sustantivos porque no están separados por comas, entonces quiere decir que el núcleo es Societies y los demás son premodificadores. Y viene el verbo, entonces a esta, ahí va a llegar. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro bloque? Centered. Eso sería un verbo. Ah, perdón. ¿Sí? Y tiene la preposición. ¿Cuál es el otro sustantivo que tenemos? Efforts. Efforts. Bien. Efforts. ¿Y qué tiene adelante Efforts? It's. Bien. ¿Y qué era it's? ¿Qué dijimos? Sus. Un determinante. Si está it's, lo que le sigue tiene que ser inmediatamente o muy próximo tiene que haber un sustantivo. Porque si hay un it's, un su, tiene que haber un sustantivo. Como después ya sigue la preposición o el to y verbo, sí o sí tiene el sustantivo Efforts. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro sustantivo tengo? Freedom. Claro. Fíjense que acá yo tengo Freedom y le sigue Of y después Expression. ¿Sí? Entonces, esta palabra podría haber sido Expression Freedom, vamos a suponer, y hubiese sido la libertad de expresión. Pero está Freedom of Expression. Entonces, la preposición se para y se lee de esa manera. ¿Qué otro sustantivo tenemos? Information. Bien. También puede ser Access. También. ¿Sí? Ahí vamos a ver cuál es, si es verbo o sustantivo y por qué. Pero Information seguro. Alongside, esto, quiere decir junto, ¿sí? Junto con, este es una preposición, ¿sí? ¿Y qué otro sustantivo tenemos? O sea, Quarty Education. Quarty Education, ¿sí? Entonces, sería, esto sería otro bloque. Respect. Respect es otro sustantivo, otro bloque. ¿Y acá qué tenemos? Cultural a lingüística y diversidad. Claro. Son dos adjetivos que están modificando sustantivo. Bien. ¿Cómo les quedó la traducción? Vamos a ver acá cómo les quedó si Access puede ser sustantivo o puede ser o puede ser verbo, ¿sí? Veamos cómo queda. el mandato de la UNESCO a construir sociedades de conocimiento inclusivas. Sí. Está centrado en sus esfuerzos a promover por sus esfuerzos por promover esfuerzos por hacer algo, ¿no? Por promover libertad de expresión y acceso a la información. Bien. ¿Viste? Ahí dijiste acceso. Sí. Entonces, sustantivo. Pero también podría haber sido para promover y acceder. Por ejemplo, capaz que hubieses hecho la traducción. Por eso quería saber. Ahí lo pusiste como sustantivo, ¿sí? Y acceso a la información. ¿Qué más? Junto con una educación de calidad y respeto para la diversidad cultural y lingüística. Bien. Respeto y respeto por la diversidad cultural y lingüística. ¿Sí? Respeto por algo. Respeto por algo. Muy bien. Entonces, ahí vimos, ¿sí? A veces nos entran las dudas porque hay muchas palabras que son sustantivos y verbos, ¿sí? Tenemos que ver cómo están actuando. Pero acá, el i estaba hablando de dos cosas. Promover dos cosas. La libertad y el acceso. Entonces, eran dos sustantivos. ¿Libertad de qué? De expresión. ¿Acceso qué? A la información. Muy bien. Pasamos a la otra. ¿Cómo serían los bloques? ¿Alguna pregunta de esta? Todos le coincidió. ¿Cómo vamos? No, yo, profe, que hay una palabra que no reconocía, que es along sigue. Sí. Eso quiere decir junto. Junto con. Lo que pasa es que no lo habíamos visto hasta ahora, no lo habíamos visto nunca, no es muy frecuente, ¿sí? Porque along es solo, ¿o no? No, solo es con A, L-O-N-E. Eso es solo. Along sería junto con y acá dice alongside. Sí, along solo también es junto con. Bien. Y alongside también es junto con. Bien. ¿Qué otra duda tenían? Bien. Pasamos a la B entonces. A ver. ¿Cuál es el primer bloque? Hasta transformación. Bien. ¿Qué más? Society. Bien. ¿Qué más? Esferas of human. Ahí tenemos uno. All que está determinando que es el adjetivo todas, las esferas, ¿sí? ¿Y cuál es la otra? Human activity. Muy bien. Human activity. Bueno, esto lo pueden poner o no. El it, que es el pronombre, reemplaza una frase nominal. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Dónde está la próxima? Is es un verbo. Timely es el adverbio. To reflect es verbo. On es una preposición. O sea, todo eso queda fuera. ¿De qué? Bien. Podemos decir the key challenges por un lado y opportunities por el otro. Ahí está. Ay, perdón. Es que no se me pinta. Ahí está. ¿Y después? ¿Y después? Digital. Muy bien. Y después. Activity. Muy bien. Entonces, ¿Cómo quedó la traducción? La transformación digital en curso. Claro, porque Anteway, eso quiere decir que no está concluida, ¿sí? Y fíjense que yo acá pinté touching, ING, ¿sí? A ver cómo lo leen. La transformación digital en curso. Seguimos. Yo puse, en la sociedad está afectando todas las esferas de la actividad humana. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ese ING que está después del verbo to be, ahí sí es el andoendo que es el que uno, si tuvieron alguna idea de inglés en otro momento, lo aprendieron como ese presente continuo, ¿sí? Como parte de la frase verbal, ¿sí? Está, ¿vos cómo le hiciste la traducción, Bárbara? Está. Sí. ¿Está qué? No me acuerdo qué dijiste. Está afectando. Está afectando, ¿sí? Touch, ¿sí? Es tocar, está afectando, está tocando, podría ser, está. Yo le puse está tocando. Claro, también, sí, está tocando, está afectando en ese sentido de tocando, ¿sí? Todas las efetivas de la actividad humana. ¿Qué más? Y es oportuno reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades que crean las tecnologías como la inteligencia artificial. Bien, yo acá lo puse como que los dos son claves, ¿sí? Las oportunidades y desafíos claves, ¿sí? Pero también puede ser separado, también de las dos maneras. Aquí se traduce como clave, pero no es que crean, porque para que sea que crean, ¿cómo hubiese estado create esto? Creados puse yo. Claro, cuando es de, es creados, ¿sí? Para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades claves, creadas, creados, ¿sí? Porque para que sea que crean, sería ing. Ing, después del sustantivo, sí se lee que. Bueno. Bien, ¿creados por qué? ¿Por qué? Las tecnologías como la inteligencia artificial. Las tecnologías digitales como la inteligencia artificial. Bien, fíjense que esta palabra like, muchas veces es el verbo gustar y otras veces es como, ¿sí? Entonces, tienen varias acepciones y funcionan como distintas clases de palabras, ¿sí? Bien, pasamos a la tercera que es cortita, ¿cuál sería el primer bloque? ¿qué? Hasta la transformación. Ah, no, estoy equivocada. Advancement. Claro, me quedé con la frase de arriba. ¿Hasta dónde? Hasta advancement. Hasta acá es una opción, ¿sí? Que yo también creo porque las dos son tecnológicos o si no, hasta change y después avances, ¿sí? Bueno. Bien. Yo la puse toda junta. Bien, yo creo que también, a ver, sí, yo también, no, yo la puse parada, pero bueno, creo que también que queda mejor porque los dos son tecnológicos, ¿sí? ¿Qué otra frase nominal tenemos? Development. ¿Y con qué va? Sustentable. Sustentable. Muy bien. Tecnología determinada. Believe, que es un sustantivo, ¿sí? Porque believe es el verbo creer y esto sería la creencia. ¿Qué más? ¿Le tiene analogía asocial, por ser? No, no, este, fíjate, tiene ahí un plural. Generalmente los plurales son núcleos, no van como premodificadores. Y tenemos ing después del sustantivo. Esto es interesante. A ver cómo lo leemos después. ¿Y qué más? El último bloque. Ah, después de la cómoda. No, también social. ¿Por qué? Ah. Porque están enumerados social, económico y otros, ¿sí? Bien. Entonces, eh, ah, perdón, risk está está como está como verbo. No me, cuando, después cuando dice la traducción se van a dar cuenta, ¿sí? Este, este está como verbo. ¿Por qué? ¿Por qué? aquí está. Porque risk es un sustantivo, ¿sí? Que quiere decir riesgo. Pero acá es, está como verbo porque es poner en riesgo. a ver, ¿cómo les quedó a ustedes? Acá me quedó, espérenme. ¿Le hicimos la traducción, profe? Sí, la traducción, a ver. Yo puse el cambio y el avance tecnológico son importantes para el desarrollo sostenible, pero la creencia en el determinismo tecnológico corre el riesgo de descuidar los impulsores sociales, económicos y de otro tipo. Bien, muy bien. Acá es el risk que está como verbo que es correr el riesgo y el verbo, vieron que vimos, eh, que hay algunos verbos, no me acuerdo si lo alcanzamos a ver, que llevan, por ejemplo, el to u otro llevan ing y este lleva siempre ing, ¿sí? Entonces, correr el riesgo de desatender. Bien, ¿qué otra traducción tenían? A ver, ¿qué otra traducción posible? Yo lo tradujé la primer parte en singular porque el cambio y avance tecnológico. Sí, es importante. Es importante. Bien. Sí, sí, está bien. ¿Qué más? ¿Es importante para qué? Para el desarrollo sustentable. Bien. Bien. Y este yet puede ser aunque. Sí. No me acuerdo cómo habías puesto, Bárbara creo que había leído. Yo puse pero la creencia. Pero, aunque, sí, aunque la creencia, pero la creencia en el determinismo tecnológico pone riesgo. Ah, yo puse corre el riesgo. O corre el riesgo de descuidar, ¿sí? y acá tenemos drive es impulsar, driver serían los impulsores. Entonces, descuidar los impulsores sociales, económicos y de otro tipo o u otros, ¿sí? Bien. Cualquiera de esas. Muy bien. Y tenemos después la más larga, la D, que es la última, creo, ¿sí? ¿Cómo serían acá los bloques de lectura? El primer bloque sería esta comisión, comisión. El primero tenemos acá, hasta la definición, ¿sí? Pueden dejar el no afuera o adentro, como quieran, pero single definition es uno y tengo la preposición. Ah, sí, está bien, profe, no, es que estaba leyendo para abajo, re perdido. Bien. Le dudo la línea de abajo. Claro. Y después, ¿qué sigue? Artificial, inteligencia. Muy bien. Y después, acá el tener una coma y empezar con un determinante es otro, no es que sigue, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro bloque. Y esta palabra, esta anótenla, porque aparece con mucha frecuencia, es el verbo focalizar, enfocarse, centrarse. ¿Sí? ¿En qué cosa se centra? Fíjense que acá tenemos todo un nombre propio que es COMEST, ¿sí? Que acá está la sigla, que es la C y la O de COMMISSION, la E de ETHICS, la S de SCIENTIFIC y TECHNOLOGY, ahí se comieron el KNOWLEDGE, ¿qué es de la UNESCO? ¿Sí? Todo esto es de la UNESCO, ¿sí? Entonces, ahí podemos leer toda esta frase de la UNESCO después, porque acuérdense que el apóstrofo es, esto es premodificador de lo que sigue, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver. ¿Y cómo queda? ¿Queda como una sola frase o lo separamos igual, profe? Claro, adentro de esa frase lo pueden separar, ¿sí? Entonces, acá por eso voy a poner en otro color. Vamos a, a separar también como quieran, o sea, ustedes pueden separarlo, tiene distintos argumentos para separarlo de una manera o de otra, ¿sí? Si ustedes lo separan así, ahí quedó bien. Yo lo he separado por las preposiciones. Claro, por las preposiciones, pero a su vez ustedes tengan en cuenta esto. que cuando lo van a traducir no es que solamente la Comisión Mundial de la UNESCO sobre, sino que es la Comisión Mundial de Ética, ta, 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 de la UNESCO, ¿sí? O sea, uno, ¿se acuerdan que decíamos a veces pensamos de una manera que lo vemos como una primera lógica, pero después cuando estamos en el sentido en este caso es todo un nombre propio, toda una comisión que es de la UNESCO. ¿sí? Entonces, bueno, no es que estaría mal de una manera u otra porque incluso también queda bien decir en lo que la Comisión Mundial de la UNESCO sobre, ta, pero tengan en cuenta que podría ser de otra manera, ¿sí? Y también es posible que lo hagan así, todo junto o separado como está acá. Siempre hay, o sea, ustedes lo que nosotros les pedimos siempre es una argumentación de por qué lo hacen de una manera o de otra, ¿sí? Entonces, si alguien lo puso todo esto junto y de la UNESCO todo junto también está bien, si lo puso separado también, son distintos argumentos. A la hora de leerlo, ustedes se van a fijar, piensen que cuando está todo con mayúsculas el nombre de algo, de algo, un nombre propio, ¿sí? Generalmente ese nombre propio tiene una unidad. Bien, ¿qué otra parte tienen? ¿Qué otro bloque? Mayins está solo, ¿por qué? Porque el adjetivo está después, ¿sí? Que a veces son pocas veces las que aparece, pero esto entonces no cambia el orden. Si yo tengo una preposición con ING, ¿cómo la leo a esa preposición, a ese ING? En infinitivo, ¿sí? O sustantivo, entonces sería ¿capaz de qué? Imaginar sería en ese caso con ING. De imitar, claro, sí. de imitar y acá tengo otro bloque de lectura, ¿cuál sería? Ciertas funcionalidades. Con esta palabra también pasa algo especial. ¿Por qué lo mismo decir ciertas funcionalidades que funcionalidades ciertas? No. No. ¿Qué cambia? ¿Qué sería ciertas funcionalidades? Algunos aspectos. Algunos. Y si yo digo funcionalidades ciertas. ¿Cómo que todo es una funcionalidad? La acepción es de certeza. Claro. En este caso certain es acá sería ciertas funcionalidades. ¿Eh? Bien. y acá tenemos such otra vez iniciando el bloque otro bloque y ¿qué más? Acá tenemos enumeración. ¿Qué cosas está enumerando? ¿Qué se está enumerando? sustantivos. Bien. Entonces tenemos perception otro es learning reasoning problem solving es otro aparte esto sí es junto ¿sí? que no está separado por coma language interaction es otro ¿sí? y creative work puede ser incluso ing puede estar acá como un sustantivo la producción o producir entonces ¿cómo queda la traducción de toda esta frase? Mientras no haya una definición ¿qué sería profe ahí? Una simple definición ¿sí? Una simple definición de la inteligencia artificial estas publicaciones ¿esta publicación? Esta publicación está enfocada sobre ¿lo qué? sería ¿what? Lo que la comisión de la UNESCO sobre ética de la sociedad científica de conocimiento no, sociedad no, sobre sobre la ética de la tecnología ¿de el conocimiento? la tecnología y el conocimiento científico científico bien describta como máquinas describen como máquinas capaces capaces de sí de imitar de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana incluyendo tales características acuérdense que es tales características que son features como percepción bien aprendizaje aprendizaje razonamiento bien esto sería resolución de problemas interacción de la lengua y y la producción y aún producir ¿qué cosa? trabajos creativos trabajos creativos sí incluso producción podemos decir de trabajo creativo muy bien bueno voy a tomar asistencia y ahora vamos a hacer vamos a hacer por partes la actividad 6 esta sí entonces puede volver un cachito para atrás sí 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 porque le quería consultar ahí un poquito más arriba si quieras bien claro hay imitar hay imitating sí que sería imitar sí incluyendo claro sí acá img trabaja en endo sí esto lo vamos a ver después sí lo vamos o sea en realidad este trabajo está más complicado o sea siempre las clases son un poco más complicadas que lo que uno evalúa sí no va a haber estas situaciones de ing pero sí nos vamos así encontrando con ciertas dificultades luego del parcial vamos a sistematizar todo lo que es ing yo acá lo marqué en amarillo para que vean que ing no siempre se comporta de la misma manera nosotros lo hemos visto como premodificador eso sí entra sí que puede ser sustantivo o adjetivo como posmodificador sí que es el que o después de una preposición que puede ser sustantivo o infinitivo sí en este caso including incluyendo va después de la coma sí se lee como andoendo se dice así incluyendo tal cosa pero lo vamos a sistematizar como un tema aparte vieron que sigue en el cuadernillo ING y eso entra con frase verbal entra en el próximo parcial no en este ah bueno entonces bien yo quería tomar asistencia a ver no los voy a estar viendo ahora a ver si puedo compartir así no bien así que por favor díganme presente o así porque no estoy viendo otra pantalla estoy viendo la del drive ahora sí Ángeles Rocío Morales presente profe Antón Lorey Aravena Paola presente profe Vascur Caterina me escucho profe sí Aravena sí ah sí Vascur Caterina Bastías Analuz presente bien eh Batista Anarela después le voy a explicar algo de los colores Briseño Paola a ver ah ustedes no están no estoy compartiendo la pantalla a ver se las voy a compartir así ven las asistencias comparto esta porque tengo colores acá así Briseño Paola acá acá Roser presente bien acá tengo a Canales Amanda bien Carrizo Romina Castillo Analia Collia Pablo presente Domínguez Tamara presente profesor bien Flores Andrea Fuentes Damaris Garce Cintia Garrido Mariana Gauna Araceli Juan Que Mirta Guerrero Rocío sí profe acá bien Jiménez Gladys La Cuadri Gabriela también está Martínez Victoria Marín Cruz Anaí presente profe bien Marivir Laura sí presente profe bien Maturano Jessica bien después después tengo Melo Brenda Morales Carolina Morales Lorena presente profe bien Muñoz Agustina presente profe bien Muñoz Padilla Natali Natali Paine Laura presente profe bien Paine Emil Luciana Parada Analía presente profe bien Pérez Luz Macarena presente profe bien Poblete Lucía Prado Laura presente profe bien Quesada Bárbara también presente Rivero Virginia Rodríguez Mónica ¿Puso presente Rodríguez Mónica? Sí presente profe Ah bien Romero Aramayo Alexia Rodz Antonella Presente profe Ah ¿Está Antonella? Ahí está Sí Míger Leonela Presente profe Bien Soto Lidia Telechea Norma Presente profe Bien Viñez Jessica Presente profe Y Volpe Aymara No Bien Bueno Yo acá tengo en verde y en amarillo toda la gente que está anotada en el CIU O sea en total hay inscritos en la materia eh tengo eh veintiocho personas ¿Sí? Veintiocho estudiantes eh el tema es que lo que les voy avisando es que si alguno cambió su condición porque no hasta ahora no se podía anotar y ya rindieron materias vayan pidiendo y regularizando esto porque recuerden que en octubre el que no está en el CIU eh pierde la posibilidad de de o sea sigue con la clase pero pierde la posibilidad de la materia de aprobarla por por promoción ¿Sí? y por o como regular entonces pienso que como ya he vivido varias mesas tal vez alguien eh haya cambiado su condición la gente que tengo en verde es la gente que está haciendo las carreras de eh profesorado de nivel inicial profesorado de enseñanza primaria eh eh esas carreras creo que es y eh los que están en amarillo son los que tengo como semi presencial quería saber si hay alguien de acá que está en semi presencial o que o que está anotado como semi y no es semi presencial eh para anotarlo para tenerlo en cuenta para el examen eh y si saben de alguien o o lo pueden compartir con alguien que no va a venir al parcial eh que también me avise porque entonces voy eh también con el tema de la organización del examen y de todo cambia mucho en tener 60 50 que tenemos acá a tener 28 si entonces profesora si eh yo estoy mirando la lista y Jiménez Gladys eh tiene todo ausente si pero ella viene los jueves porque los martes da clases claro parece que ya le había dicho a usted no no por eso por eso pero bueno eh eh los martes tiene todo ausente claro por eso hay mucha gente que eh que no está haciendo para la promoción pero que viene y va a rendir el parcial por eso yo tomo a todos los que tengo en esta lista si lo que yo quería saber si ese jueves ella va a rendir por ejemplo el eh semipresencial o sea si es semipresencial si alguien cambió en esto yo tengo yo tengo el semipresencial para rendir el jueves primero Aravena Paola Castillo Analia Jiménez Gladys La Cuadri Gabriela Prado Laura y Quesada Bárbara ¿hay alguien más? eh profe una consulta eh ese día eh jueves eh eh sería virtual claro ese día es virtual para los que son del semipresencial ¿sí? bien y después anotados en el en el SIU de las presenciales tengo a Bastidas a Carrizo a Collia a Flores a Fuentes a Guerrero a Martínez a Morales Padilla Painemil Parada Poblete Romero ¿sí? y los demás no están en el SIU todavía o sea el tiempo es hasta octubre por eso les aviso si alguien ya rindió las materias de primer año y la aprobó y puede anotarse vaya haciéndolo ¿sí? y la otra era de la gente que tengo ausente si ustedes saben de alguien o alguien que está anotado en esta lista eh sabe que no la va a hacer la materia que no va a venir al parcial avíseme saco menos copias ¿sí? hay otros hay muchos que les pasa esto que no van a venir eh no están viniendo a clase los martes pero si van a venir al parcial Mónica vos me querías preguntar algo si yo les quería comentar que estoy cursando historia de primer año y en junio a finales de junio la cursada ah bien hasta que no termine no me va a dejar el sistema inscribirme no 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 te va a dejar yo les aviso por si alguien rindió algo ¿sí? pero si es así si no no tenés todo primer año no te va a dejar inscribirte sí bueno esto es con respecto a a la asistencia sí Rocío tiene que ir a hacer otra pregunta sí profe comentarle que Poblete y Padilla no se van a presentar ah bueno y si le sirve para ir sacándolas porque no claro bien entonces acá voy a poner otro colorcito voy a poner en acá en violeta Poblete y sí Poblete y Padilla y Padilla bien porque ellas están anotadas incluso en el CIO bien claro si en todo caso le mando un un correo a ellas especialmente bueno muchas gracias bueno profe Morales Lorena bien ella sí estaba inscrita en el CIO ¿a usted no la parece? ¿Morales Lorena? sí a lo sé que me haya confundido pero tenía Morales Carolina ah puede ser a ver me fijo porque Morales Lorena tiene el comprobante cuando se inscribió en el CIO ah mira ¿ves eso? ¿de qué carrera es? de CIO a ver Morales acá tengo Morales Lorena tenés razón es Morales Lorena claro no es Morales Carolina lo que pasa que sí Lorena Soledad sí a ver si Morales Carolina también es me fijo a ver si Morales Carolina también es en la otra no es solo Morales Lorena tenés razón gracias ahora le cambio el color entonces sería acá Morales Lorena ella tiene y esta sería sin color bueno muchas gracias la verdad que cuesta bastante organizarse bien bueno entonces ahora vamos a seguir con la clase y vamos a a pasar a la otra actividad integradora teníamos la actividad integradora las seis sí y de esta tienen primero estas palabras que ubicarlas no sé si la alcanzaron a hacer o las van a hacer ahora creo que esta tiene menos dificultad que la anterior la anterior después me arrepentí cuando cuando vi que tenía demasiadas dificultades las que recién corregimos pero bueno este para el parcel va a estar chequeado todo y y y no van a tener esa situación pero esta creo que les presenta menos dificultades sí era más en relación a la anterior esta como que fuimos más rápida igual claro la alcanzaron a hacer a esta algunas cosas bueno hacemos yo tengo 10 menos 25 hacemos el primer punto nos tomamos un ratito es este sí y y bueno y el que y el que si puede seguir avanzando sigue avanzando en en los otros sí este sigue hasta acá está de arar yo les dejo el texto compartido acá por las dudas son estas las palabras que hay que ubicar sí y y después pasamos a la parte de separación en bloques les parece unos 10 minutos van avanzando en esta la copia la copia no sé si todas la alcanzaron yo se las compartí el sábado a la de a esta y a la del jueves el jueves tenemos que trabajar con otra sí la tengo y están en pedco las puse las tres juntas 5 6 y 7 sí así las dejé ahí en pedco también abrí otro cuestionario con frase nominal no sé si lo vieron que también tienen como otra práctica extra y bueno y después vemos el tema de quedarnos con para practicar también tengo ahí pero está no visible todavía una práctica para el para el parcial sí bien entonces en 10 minutitos nos vemos 10 15 minutos les pregunto puede ser sí profe bueno sí un saludo 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? Gracias. 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 ¿Quieren que vayamos corrigiendo? Esperamos un poco más. No, me faltó una tarapita y ya terminó. Bueno, esperamos un rato. Hola, profe. Disculpe, estaba en la cocina. Sí, en cinco minutos entonces corregimos, ¿sí? Buenísimo, gracias. 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 Adelante. Relationship. Sustantivo. 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 Tiene dos sufijos. tion y ship. ¿Sí? Que ship es el abstracto. ¿Sí? Y tiene el artículo. This. Determinante. 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 Recognizes. Un verbo. Verbo. Esa terminación hice y después la S es de verbo. ¿Sí? Representativeness. Sustantivo. También. ¿Qué sufijos tiene? Ive. Ive. Que sería de adjetivo y al agregarle nes se convierte en un sustantivo. Sustantivo. ¿Sí? El último es el que le da la forma. Muy bien. Perpetuate. Sustantivo. Sustantivo. Si tiene make, ¿qué dijimos que era? Es un verbo modal. Es un verbo. Cuando está el verbo modal, siempre, siempre le tiene que seguir un verbo. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene el sufijo ate, aparte, que es de verbo. Entonces, puede perpetuar. Es el verbo. Disadvantage. Un sustantivo. Bien. ¿Qué tiene de afijos? Dis. Prefijo y... Prefijo y... Iaje. 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 Individuals. Sustantivo. Sustantivo. Tiene la S y, bueno, y en al puede ser adjetivo o sustantivo. Porque es sustantivo. Simultaneously. Es un adverbio. Es un adverbio. Bien. ¿Tiene sufijos? Sí. Lee. Lee es de adverbio y ous es de adjetivo. ¿Sí? Bien. Associated. Adverbio. Sería para adjetivo. Claro, acá está de adjetivo. Porque no es asoció, sino asociadas. Bien. Bien. Es essential. Adjetivo. Adjetivo. Idearar. Determinante. Hoy vimos esta, esta frase. De aris y de arar. Verbo. Verbo. Ay, existe. Bien. Entonces nos queda de sustantivos. Societies. Bueno, que estaba. Right. Literature. Relationship. Representativeness. Disadvantage. Individuals. Sí. Esos serían sustantivos. Adjetivos. Nos quedan. Associated. Essential. Hmm. Después tenemos adverbio. Simultaneously. Verbos. Ensure. Recognizes. Perpetrate. Y de arar. Determinante. This. Y preposición. Without. Muy bien. A este le alcanzaron a hacer. La parte dos. No, profe. Bueno, hacemos esta y vamos a dejar de tarea la de separación en bloques. Y hacemos esto, lo corregimos y la parte tres la dejamos de tarea. Así me quedo con la gente que rinde el semi y hablamos con ellos. ¿Sí? Buena frase. En esta tienen dos frases. ¿Sí? Una primera frase dice cuáles son los sustantivos y los adjetivos. En la otra, cuántos bloques de lectura hay. Márquelos y traduce la frase. Y en la segunda dice qué clases de palabras son. Challenges. Acuérdense. Y access. Acuérdense que pueden ser verbos o sustantivos. Acá. ¿Qué serían? ¿Qué otra clase de palabras podrían ser? O sea, serían sustantivos. Y ya les dije recién. ¿Y cuáles son las palabras con sufijo en esta frase? Vamos a analizarlas de sufijo nada más. Esto hacemos. Este uno. No, yo tengo las 10. A las diez y diez corregimos. ¿Sí? Bien, profesor. Bien. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a corregir esta parte. Y después, entonces, me quedo con la gente del semipresencial, ¿sí? Bien. Entonces, en la primera, ¿cuáles son los sustantivos y los adjetivos en esta frase? Sustantivo, actor. Bien. Sector. Sector. Bien. Community. Community. Muy bien. Society. Perfecto. Todos tienen sufijos, ¿sí? Sí. La OR de actor, porque es actuar, y le agregas la OR, se convierte en la persona, igual que la R. Sector, bueno, sector en ese caso, no sé si es sufijo o es parte de la palabra. Community, ET y society también, ¿sí? Ahí es eti en vez de iti, pero también sociedad. Y los adjetivos. Money. Bien. Un adjetivo many, ¿qué más? T. Private. ¿Cuál? Private. Private. Bien. Técnica. Técnica. Bien. Civil. Y civil, muy bien. ¿Y cómo serían los bloques? Many actors. Bien. Acá tenemos uno, many actors. El otro. Private sector. The private sector. Bien. Ah. El de adentro, profesor. Claro. El determinante que te marca y empieza, ¿sí? The technical community. Bien. Civil society. And civil society. Bien. ¿Qué quería decir within? Esta palabra. Dentro. Dentro de. Muy bien. ¿Cómo sería la traducción entonces de todo esto? Muchos actores dentro del sector privado. La comunidad técnica y la sociedad civil. Bien. Entonces, esto es una frase, no es una relación. Es muchos actores dentro del sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil. Muy bien. Pasamos al otro. Entonces, acá, ¿cómo están challenges y access? ¿Cómo que están actuando? Como sustantivos. Bien. ¿Cómo se dan cuenta? Por el determinante. Bien. En el artículo, entonces, serían los desafíos y los desafíos de algo, ¿sí? Inmediato. Claro. Entonces, acá tenemos como sustantivos. ¿Cuáles son las palabras con sufijos acá que tienen? Inmediato. Claro. Ese ate es sufijo de verbo, ¿sí? Pero hay algunos adjetivos que también lo tienen, como private, immediate, ¿sí? Pero en general es para transformar un verbo también. ¿Qué más? ¿Qué otro sufijo? Busy, Ness. Ness. Ness, muy bien, muy bien. Acá tienen Ness, ¿sí? ¿Qué más? Mentorship. Porque busy es ocupado. Busy, Ness es negocio, ¿sí? Pero es como si fuese la ocupación. Mentorship. Ship. Muy bien. Esto sería como tutoría, ¿sí? El mentor sería un sinónimo de tutor, de un tutor. Mentorship sería una tutoría. Muy bien. ¿Qué más? Opportunities. Bien. Ahí es et y después el plural. Y el knowledge también es un sufijo, aunque no esté en la lista, porque se le agrega, ¿sí? A know. Lo que pasa es que no hay otros. Claro. Esa es la duda que tenía, profe, porque, claro, knowledge es una palabra compuesta. Claro. Y en este caso serían como los sufijos que se le agregan y determinan un nuevo significado. Claro, está como un sufijo, si se le agrega, ¿sí? Y is también se le agrega. O sea, hay palabras que ya tienen una parte intrínseca y otras que se le agrega. Si yo dijese ese en access, no, porque ya es la palabra, sí. Pero, bueno, no nos vamos a complicar tanto, ¿sí? En eso no es que vamos a hacer un análisis lingüístico, sino que simplemente le sirva para que reconozcan, ¿sí? Pero lo que quería mostrarles era eso, ¿sí? Que el sufijo o el prefijo es lo que se agrega. Bien. El otro tema que teníamos era, bien, brinda una versión en castellano. ¿Cómo sería acá? El desafío inmediato de acceso al conocimiento, habilidades, tutoría y oportunidades de negocio. Bien. Yo lo tomé en plural a eso, profe. Claro, porque está challenges, los desafíos inmediatos, ¿sí? ¿De qué? Y ahí son los distintos desafíos. ¿De qué? De acceso al conocimiento, habilidades, tutoría y oportunidades de negocio, ¿sí? Por eso son los desafíos. Porque después enumeran desafíos de qué cosas. Bien. Entonces, acá tenemos las respuestas, ¿sí? Y tenemos la otra parte, la dejamos de tarea, ¿sí? Tenemos las... ¿Cuántas oraciones eran? No me acuerdo. No las tengo acá. Cuatro. Cuatro. Cuatro oraciones. Una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Esas oraciones, la última es una frase o una oración, pero cortada, ¿sí? Las hacen de tarea, la separación en bloques. Y ahora, entonces, si tienen alguna duda general, me dicen, la aclaramos. Y si no, dejaría de grabar y me quedaría un poquito para ver con la gente que va a rendir el primero de junio de manera virtual. Teníamos otra parte, profe, que era, ¿qué clase de palabra era access? Sí, esa la dijimos, ¿no? Ah. Pensé que la habíamos dicho. No, no. La segunda parte, dice la compañera, ¿qué otra clase de palabra podría ser en otro contexto challenge y access? Claro, se las dije yo cuando les estaba dando las consignas. ¿Qué podían ser challenge y access? Podrían ser verbos, ¿verdad? Claro, son verbos. Por eso es que son este tipo de palabras que hay que fijarse cómo funcionan, ¿sí? Son verbos. Solamente verbos o sustantivos. Claro, verbos o sustantivos. Hay algunas que pueden ser adjetivos y verbos también, o sea, cambian. Pero hay muchas, muchas que son verbos o sustantivos. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces dejaríamos la clase 10 minutos antes, ¿sí? Y me quedo con la gente que está acá del semipresencial. ¿Puede ser? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, magrinos.